Un Pueblo Puta Viva 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 Tapesei mi Pueblo Canta Abre vos Corazón Y expresa vos Tapesei mi Pueblo Canta Abre poesía Escondi de un po' alba Un Pueblo Puta Canta Un Pueblo Puta Canta Un Pueblo Sano Un Pueblo Día de Su Ser Esta cura sumes Un Pueblo Puta Canta Un Pueblo Sano Un Pueblo Día de Su Ser Esta cura sumes Tapesei mi Pueblo Sanabomés Demostrabo Més Demostrabo Més Tu Vida de Alegría Tapesei mi Pueblo Sanabomés Demostrabo Més Tu Vida de Alegría Un Pueblo Puta Canta Un Pueblo Fuerte Un Pueblo Puta Canta De un Futuro Un Pueblo Puta Canta De un Futuro Un Pueblo Fuerte Un Pueblo Puta Canta De un Futuro Tapese en mi pueblo, planta para, queredembo mes, a energía Tapese en mi pueblo, planta para, queredembo mes, forza Pueblo puta canta, da un pueblo puta viva, un pueblo puta viva, de un mensaje Un pueblo cuta canta, un pueblo cuta viva, un pueblo cuta viva, de un mensaje. Tapese mi pueblo, canta, abrí poco razón y expresa vomes. Tapese mi pueblo, canta, abrí poesía, escondí tengo alma. Un pueblo cuta canta, da un pueblo sano, un melodía de su ser, etacura sumer. Un pueblo cuta canta, da un pueblo sano, un melodía de su ser, etacura sumer. Un pueblo cuta canta, da un pueblo sano, un melodía de su ser, etacura sumer. Un pueblo cuta canta, da un pueblo sano, un pueblo cuta canta, da un pueblo sano. Gracias. Gracias.